Muchachas, muy buenos días. Tuve que venir a mi cuarto para iniciar este video porque si no, no puedo empezar. Mi hijo está en clase, mi hija está en clase del otro lado de la casita. Hoy es lunes y no he ido a hacer mis compras. Por lo regular, los sábados y los domingos los ocupo para editar, para grabar algunas cosas que me hacen falta. Y pues ayer todo el día se me fue, ayer todo el domingo, entonces todo el día se me fue editando en la computadora, tomando fotos y mandando algunos correos, etc. Así que no he hecho mis compras, pero pienso ir por la tardecita. Cuando mis hijos terminen sus clases, pienso ir a comprar, pero ahorita compré un manojito de espinacas que me costó $10 pesos. Pero esta semana va a ser solamente con $1100, porque he estado leyendo muchos comentarios donde dicen que les dan $1000, $1100, $1300 de gasto. Así que esta semana la vamos a hacer con solamente $1100 pesos. Así que nada, las veo en el resto de este día y en la semana con las comidas, desayunos, cenas, lo que pueda mostrarles que voy a hacer. Vean, aquí tengo la espinaca y como les digo, esta me costó $10 pesos y ya la tengo desinfectando. Así que ahorita la voy a hacer con unos huevitos y tal vez un omelette, no sé, no sé si voy a hacer huevos revueltos con espinaca o hacer un omelette, no lo sé. Pero bueno, ya aquí tengo desinfectando para el desayuno y bueno, todavía me falta ir de compras para la comida y los demás días. Vean muchachas, este es el desayuno de hoy lunes. Es huevo con espinacas y también le puse un poquito de queso oaxaca que me sobró de la semana pasada. Esta prácticamente es una continuación, así que todavía tengo este queso oaxaca, vean, aquí está. Y pues eso es lo que vamos a desayunar, voy a calentar tortillas por acá, así que bueno, este es el desayuno. Vean muchachas, aquí está el menú de esta semana, vean, aquí había puesto un, que creo que eran quesadillas, pero aquí tengo algo frito ya, así que lo quité y lo cambié por este. Y vean, aquí están mis menús. No voy a comprar el pollo hoy, este pollo, no lo voy a comprar hoy porque ya es tarde y no, ya no hay, ya ahorita ya, ya, ya no están los del pollo, así que voy a comprar nada más algunas cosas. Y bueno, una semana de todas maneras voy a estar comprando y vean, ya compré la cecina, pedí que me la trajeran a la casa y fueron $68 pesos. Y también $10 pesos de espinaca, que ya les había dicho que compré un manojo grande. Vean, estas son las que me sobraron de espinacas, agarré bastantes porque sí le eché mucha, mucha espinaca y vean, me sobró todavía como la mitad. Yo creo que me dieron otro bonche igual porque no lo alcanzaba a agarrar con la mano, entonces sí era mucha, mucha espinaca y la voy a guardar para otros desayunos. Así que como les dije, esta semana va a ser de $1100 pesos, aquí tengo $500, $900, $1000 y ya gasté $78 pesos, así que me quedan estos $22 pesos de un billete de $100 y bueno, pues ya. Ahorita voy a ir a comprar todo lo demás y bueno, no todo pero sí, la mayor parte y nada más va a quedar pendiente creo que el pollo, sí, el pollo. De estos voy a comprar 4 piezas, por aquí lo tengo anotado 4 piezas de pollo, así que bueno, más al reto les voy a enseñar lo que compré y cuánto me costó cada una de las cosas que compré. Muchachas, ya fui a comprar y vean, esto es lo que me traje, creo que fue más la semana pasada, no lo sé, pero sí, se ve muy poquito. Quiero decirles también que desde la semana pasada, o sea, la cuarta semana compré en otro lugar y en esta semana compré en otro lugar. Y no sé, pero creo que me va a salir más barato o me está saliendo más barato porque lo noto en el dinero, ¿no? Así que bueno, la mayoría son verduras porque les dije que el pollo no alcancé hoy, pero mañana lo tengo que comprar, así que tengo que guardar para comprar ese pollo. Vean, compré el queso panela, compré huevos y ahorita los voy a detallar bien. Vean, aquí tengo todo, 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 todo detallado. Lo único que me falta aquí es el queso manchego, pero lo dejé pagado, así que ya está incluido ahí. Y vean, ya les mostré mi menú, aquí fui anotando yo los precios porque compré en una tiendita que también vende verduras y eso. Así que les voy a estar mostrando conforme está mi lista. Y bueno, aquí ya les había mostrado que compré 68 pesos de cecina, que fue medio kilo. Vean, aquí la tengo ya. Y como les dije también, esa me la trajeron a la casa. También compré 10 espinacas, que también ya les enseñé. Y compré aquí en la tiendita 17 de ajo. Vean, son dos cabezas y son muy similares en el tamaño a las que compré, creo que fue la semana 2, creo, no recuerdo bien. Pero me costaron 40 pesos por ambas y ahorita me costaron 17, vean. Entonces creo que sí hay una diferencia. También compré 9 pesos de cebolla y me traje 3 cebollas. Están bien de tamaño, están grandecitas como medianas, podría decir. Así que son 9 pesos aquí en estas cebollas, o sea que cada una me costó 3 pesos. También compré 15 pesos de papa, vean, son 2, 4, 6 papas, son estas 6 que están aquí. Vean, ahí está otra. Y de estas son 15 pesos. Y después sigue 22.50 de jitomate. Por acá está el jitomate, vean. Son 2, 4, 6, 8, 10 piezas de jitomate. Algunos los traje bien maduros, otros los traje bien firmes, porque voy a utilizar para diferentes guisados. Así que son 22.50 aquí de jitomate. Creo que está muy, muy bien. Después siguen 23 pesos de calabaza. La calabaza la tengo por acá, vean. Y son 1, 2, 3, 4, 5 calabazas, porque voy a hacer calabacitas a la mexicana. Así que voy a necesitar varias calabazas. Después sigue 1 peso de pasote y 28 de tortilla. Son 2 kilos de tortilla. Cada kilo me costó 14 pesos. Vean, el epazote viene aquí. Bueno, más abajo. Creo que este estaba suelto. Por aquí viene también el epazote. Está un poquito revuelto, pero ya saben, lo voy a separar bien. Y lo voy a desinfectar. También hay perejil y también hay cilantro. Así que ahorita les voy a decir cuánto pedí cada uno. Pero de epazote pedí 1 peso. Vean, es esto de epazote y es 1 peso. Y bueno, aquí están los 2 kilos de tortillas. Vean, ahí está 1 y 2. Después siguen 2 pesos de cilantro y 11 pesos de tomate. El tomate lo tengo aquí. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 piezas de tomate. Vean, 13. Y 2 pesos de cilantro que está por aquí. Y aquí hay más. Vean, otro poquito aquí. Me dieron bastante cilantro por 2 pesos. Así que está bien. Siguen 14 pesos de lechuga y 4.50 de chile poblano. Aquí está la lechuga. Vean, no está muy grande, pero pues esa es la que había. Y también 4.50 de poblano. Me traje 2 poblanos que voy a utilizar para guisar pollo. También pedí 10 pesos de chile guajillo. Y un pepino que me costó 11 pesos. Vean, este es el pepino. Y por aquí está la bolsita de chile guajillo. Lo que siguen son 2 pesos de una zanahoria que pedí y 4 pesos de col. Aquí está la zanahoria. Y aquí está este pedacito de col que me costó 4 pesos. Vean, es bastante. Es muy barata la col. Y la voy a utilizar para hacer unas enchiladas. Después siguen 12.50 de aguacate y 30 pesos de manchego. Que ese se lo pagué, pero no me lo han entregado. Así que llega hasta más al rato. 12.50 de aguacate. Vean, nada más compré un aguacate para ponerle a las enchiladas. Y está como durito todavía. Entonces no la voy a hacer hoy. La voy a hacer, no sé, tal vez el miércoles. No lo sé todavía. No he planeado como esa parte sobre qué voy a hacer cada día. Lo que sí sé es que hoy voy a hacer las calabecitas a la mexicana. Y vean, sigue 1 peso de perejil y 84 pesos de huevo. Fueron 2 kilos de huevo. Por aquí está el huevo, vean. Y por aquí está el perejil. Vean, por aquí está. Es 1 peso nada más. Y este creo que lo voy a utilizar. La verdad es que no me acuerdo para qué lo voy a utilizar. Pero por aquí debe de decir en mi libretita. Aquí está, vean. Ah, ya sé, es para el arroz. El arroz lo pongo con perejil. Y lo voy a poner también con elote. Así que, pues sí. No me acordaba para qué, pero sí, ahí está. Y bueno, el total fueron 301.50. Y este lo compré en otro lado. Este me costó 65 pesos. Es un queso panela como el que les mostré la primera semana, creo. Y vean, pues así, así viene. Está bastante pesado. Y creo que, bueno, lo que me dice la señora es que es un poquito más de un kilo. Así que vean, está bien, bien grande. Y pues me va a servir para las calabacitas y también para las enchiladas. Creo que nada más para eso me va a servir. Pero pues ya la próxima semana lo puedo consumir para que no se eche a perder. Y bueno, pues de este fueron 65 pesos. Así que el total son 366.50. Pero aquí yo tengo que sumar 68 de la asesina y 10 pesos de la espinaca. Vean, aquí ya sumé los 78 pesos. Vean. Y son 444.50. Ese es el total que me gasté en todo esto. Junto con las espinacas y por aquí la asesina. Y vean, aquí tengo ya 1100. Que fue con lo que yo comencé o con lo que voy a manejar esta semana. 1100 pesos menos 444.50. Que es lo que me gasté en total. Y por aquí tengo los dos billetitos. 500 y una de 100. Son 600, 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí tengo 2, 3, 4, 5, 50. O sea que son... 3, 4, 5... 655, 50, vean. Que es la cantidad que me debe de sobrar. Y aquí está completa. Así que bueno, nada más me falta ir por mi manchego ya por la tarde. De todas maneras no lo voy a utilizar hoy. Y compré 30 pesos porque creí que eso era lo que me iba a gastar o lo que voy a necesitar. Así que pues estas han sido las compras de esta semana. Creo que compré todo excepto el pollo. Y bueno, como les digo, el manchego ya lo tengo pagado. Así que no tengo ningún problema con eso. Pero de aquí me falta el pollo de este. 4 piezas de pollo. Y bueno, ustedes saben que acabo de hacer mi despensa. Ya vieron el video la semana pasada. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí en etiqueta para que vayan a verlo. Y bueno, yo compro. Siempre suelo tener crema, media crema y todas esas cosas. De hecho, por aquí tengo, vean. Tengo dos latas de media crema y tengo muchísimas latas más. Me gusta tenerlas porque esas sí salen caras por aquí. Pero sí, tengo todo eso. Así que pues ya nada más acompleto para hacer las comidas. Y me falta el pollo. También tengo jamón y el queso manchego ya lo pagué. Pues panela sí compré. Y bueno, pues aquí está mi lista. Ustedes pueden ponerle pausa para que ustedes puedan ver todo lo que voy a cocinar el día de hoy. Bueno, toda la semana. Y pues nada, voy a lavar todo esto. Voy a limpiarlo para poder guardarlo en su sitio. Y poder utilizarlo toda, toda la semana, vean. No es mucho, pero pues es lo que necesito. Básicamente es todo lo que necesito. Y pues nada, nos vemos más al ratito con la comida. Muchachas, vean, cambié un poquito los planes. Bueno, nada más lo agregué porque esto no estaba aquí en mi libreta. Pero pues tenía todos los ingredientes. Y me acordé que tengo dos hijos que no comen también estas calabacitas. Así que me tocó hacer un espagueti aparte. Y vean, hice calabacitas a la mexicana. Ya tengo un plato por aquí servido porque grabé esta receta. Ahora sí les prometo, les prometo que esta semana ya, ahora sí les voy a poner el menú semanal de cuaresma. Porque ya, ya, ya casi está los días de Semana Santa. Y bueno, pues esta es la comida de hoy lunes. Espagueti con, vean, sachichas. Utilicé crema de la que compré en el súper. Les dije en el video del súper que compré crema. Porque iba a utilizar para este guisado y para otros. Y vean, también les dije que esa marca lo que hago es ponerle un chorrito de leche para poder hacerla un poquito más líquida. Y aquí tengo el queso panela. Ahorita voy a servir otros platos. Nada más este lo serví porque estoy grabando la receta. O estaba grabando y ya terminé. Vean, al final así lo serví con un poquito de espagueti nada más. Y otro poquito de queso. Y ya, ahora sí vamos a comer porque se me hizo súper tarde. Los lunes siempre se me hace súper tarde. Vean, muchachas. Esto es lo que voy a cenar yo. Un pancito de 00. Y un poquito de aguacate. Le puse sal y pimienta. De pimienta molida. Y le voy a poner una rebanadita de jamón. Así. Y también le voy a poner un poquito de queso para el aprovechando que tengo. Le voy a cortar unos pedacitos y le voy a poner aquí. Bueno, lo voy a partir así más de lado porque está muy grueso. Y se lo voy a poner aquí. Y esto es lo que voy a cenar. Y voy a poner la tetera para hacerme un tecito. Y listo. Nada más esto. Muchachas, muy buenos días. Vean, este es el desayuno de hoy. Ahorita voy a calentar tortillas. Es huevito. Huevitos al albañil se llaman. Pero básicamente es huevos en salsa de jitomate. Puse a hervir jitomate, chile, cebolla. Les voy a dejar aquí el link para que ustedes vayan a ver. Y pues sí, así queda. Y le puse cebollitas, vean. Unos trozos de cebollitas y queda súper, súper rico. Con un poquito de aguacate. Y tengo queso panela. Ya saben que me sobró mucho queso panela. Y no quiero que se me vaya a echar a perder. Así que me lo voy a comer con un trocito de queso panela. Estaría mejor si fuera un queso fresco de Acapulco. Pero pues no tengo. Así que me conformo con el queso panela. Y bueno, pues esto es lo que vamos a desayunar. Mis hijos ya desayunaron. Desayunaron muy temprano. Hoy me levanté un poquito más tarde. Porque hoy no tienen como sesión virtual. Así que bueno, pues ya está listo. Vamos a desayunar. Vean muchachas, fui por unas cosas a la escuela de mi hijo. Y vean, tengo cuatro piezas de pollo que compré. Aprovechando que iba para allá. Recuerdan que me faltó comprar el pollo. Y me gasté 51 pesos. Fueron 51 pesos. La verdad es que no sé si está bien o está más caro. Porque ese señor de por sí da muy caro. Entonces, pues no sé. Pero compré cuatro piezas únicamente. Y las voy a hacer hoy, justo hoy. Por eso las quise comprar de una vez. Y ahorita lo voy a poner a cocer con un trozo de cebolla. Un poquito de sal. Y lo voy a hacer en crema verde. Y bueno, ya tengo la receta también. Se las voy a dejar. Ya saben que todos, todos, todos los links a las recetas que estoy haciendo en este video y en los anteriores. Están en la cajita de información. Por favor, revisen la cajita de información. Porque ahí les pongo todo, todo, todo. Y les pongo más links aparte para que ustedes puedan ver. Por si no han visto algunos videos. Y bueno, pues sí. La voy a poner a cocer. Y nada, nos vemos al ratito. Vean muchachas, ya está la comida por acá. Es un pollito en crema verde. Por aquí les voy a dejar la receta en la esquinita para que ustedes puedan ir a verla. Ya está listo. Y lo vamos a acompañar con un arroz blanco. Con elote y también le puse unas hojas de perejil picado. Vean, está bien sueltecito. Vean, vean. Cuéntenme su experiencia aquí abajo con el arroz. La verdad es que yo hasta hace unos 5 años me comenzó a salir. Porque no me salía, no me salía y no me salía. Y fue hasta que mi suegra me enseñó bien, bien cómo hacerlo. Y ya pues yo le agarré la onda. Pero me enseñó con el rojo. Entonces ya le agarré la onda. Y el blanco también ya me empezó a quedar bien. Pero vean, está bien sueltecito y bien cocidito. Y ya, la mayoría de las veces, o por no decir todas, me queda así, bien, bien bonito. Así que, bueno, esto es lo que vamos a comer. Arrocito blanco y la crema con pollito. Vean, muchachas, así es como lo serví. Y yo me serví un muslito. Vean, así quedó. Me salió bastante salsa. Así que estoy planeando mañana hacer unas como enchiladas o entomatadas o no sé. Para el desayuno podría ser una... Bueno, voy a esperar a ver si se acabó el pollo y eso. Y queda la pura salsita. Pero vean, esta receta, como les digo, ya está en el canal. Se los voy a dejar aquí en la esquina o en la cajita de descripción. Muy buenos días, muchachas. Vean, me sobró ayer mucha salsita. Obviamente el pollo se acabó. Y vean, la salsita quedó. Entonces salió picocita. Entonces lo que voy a hacer es unas enchiladas o dobladitas o como sea. Pero, obviamente, como no tengo pollo, las voy a hacer únicamente con queso. Aquí tengo mis tortillas. Y vean, por acá ya saqué crema. Esta crema la utilicé para las calabacitas de lunes. Y tengo pues mi queso panela. También aquí que tengo queso panela de la semana pasada. Entonces me tengo que trunar primero este que ya está ralladito. Vean, está rallado. Esto lo ocupé para las tostadas. Y también tengo cebolla. Y pues así voy a armar mis dobladitas. Voy a hacer unas dobladitas nada más. Únicamente le voy a poner mucho queso encima. No los voy a poner adentro. Simplemente dobladitas. Y con queso encima. Y listo. Eso es lo que vamos a desayunar hoy. Bueno, mi esposo y yo. Mi hijo ya desayunó. Ya está en clase y todo. Y mi hija todavía no se despierta. Así que todavía falta un poquito para que ella desayune. Pero bueno, eso es lo que vamos a desayunar nosotros. Vean, muchachas. Así quedaron las dobladitas. Con cebollita, crema y queso panela y la salsita. Y me preparé nada más tres. A mi esposo le preparé cuatro. Y vean aquí mi café. Vean, muchachas. Estoy asando tomate y chile. Y apenas son las... ¿Qué ahora son? No veo. Ah, 11.43. O sea, apenas van a ser las 12. Y estoy poniendo la salsa. Bueno, lo que voy a utilizar para la salsa. Y así voy avanzando poquito a poquito. Ya tengo también las papas cocidas de lo que voy a hacer hoy. Hoy toca... Bueno, escogí papas de papa. Y disculpen el ruidero, pero me cuesta en clase todavía. Entonces, bueno, aquí ya tengo... Desde la mañana las puse. Y ya están cocidas. Entonces las quiero machacar ahorita porque todavía están tibias. Y antes de que se pongan más frías. Porque si no, después cuesta más. Así que hoy toca bombitas de papa. Ya tengo las recetas. Se los dejaré el link en la descripción. Y también aquí en la esquinita va a estar apareciendo la etiqueta. Para que vayan a verla. Está muy, muy fácil. Y es bastante, bastante económica. Muchachas, acabo de ir a comprar pan molido. Porque no tenía... Bueno, no tengo suficiente. Entonces compré 10 pesos de lo que venden suelto. Y me llevo uno de 50. Me sobraron 40 pesos. Y todo lo estoy metiendo aquí. Ven, es un monedito de cubrebocas. Porque en las bolsitas... En la otra bolsita se hizo fea muy rápido. Nada más me duró como 3, 4 semanas. Y ya la deseché porque sí se hizo muy, muy fea. Entonces, pues ahorita lo estoy metiendo aquí. Ven, aquí está el pan molido. Ahorita lo voy a poner en este topper. Porque para mí es más fácil así. Y ya luego lo que me sobre lo pongo en un... Bueno, en mi... Este, en mi frasquito. Ven, ahí dice pan molido. Pero es bien poquito. Entonces voy a ocupar primero este. Y luego este. Y ya... Ya lo voy a poner aquí. Y ayer se me olvidó decirles que compré unas piezas de limones. Vean, una bolsita. Me vendió el señor que viene aquí a la casa. Fueron 15 pesos. Porque sí los utilizo para otras cosas. No nada más como para la comida. Así que compré limón porque no había comprado. Y bueno, pues ya por acá tengo todo lo que voy a necesitar. Ya también tengo las bombitas aquí. Pero apenas las voy a empanizar y eso. Así que ya tengo todo. Nada más voy a preparar el pan molido. Ya tengo la harina. Y pues ya saben. Estas recetas se las voy a dejar aquí abajo. Vean muchachas. Ya quedó la comida de hoy martes. O no. Hoy es miércoles, ¿verdad? Vean muchachas. Ya quedó la comida de hoy miércoles. Son las bombas de papa con ensalada. Por aquí tengo la ensalada. Vean. La dejo aquí o la traigo aquí a la mesa para que nos estemos sirviendo. Porque pues sí, consumimos bastante. Y pepinos también. Y por acá está la salsita verde. Vean. Quedó bien, bien buena. Y pues ahora no la dejé como tan, tan, tan quemada. Vean. A ver qué tanto pica. Porque le eché varios chiles y pocos tomates. A ver si sale picocita. Me gusta hacer las picocitas para que rindan. Así que pues vamos a comer ya. Y no calenté tortillas hoy. Muy buenos días muchachas. Vean, estoy haciendo waffles. Estoy haciendo de espinaca. Espinaca, ese me quedó mochito, pero por acá está uno que quedó bien. Y tiene mermel, no, miel, miel. Y por acá tengo la mezcla de los waffles normalitos. Que no llevan espinaca. Vean, aquí. Está desayunando aquí conmigo en la cocina. Yo también voy a desayunar aquí, pero. Y pues voy a seguir haciendo hasta que se acabe la mezcla. Y ahí llevo con esta mezcla, que es la que tengo en el video. Se los voy a dejar aquí en la esquinita. La etiqueta para que vayan a, le piquen y vayan a, directamente a la receta después de ver este video. Este, alcanzan para, como para, como para cinco waffles. Y son, pues, de buen tamaño, yo creo. O sea, también, yo me como una, pero la mezcla que hago me alcanza para dos de espinacas. Esa no la tengo en el canal, pero yo creo que sí se las voy a grabar pronto porque me preguntan mucho. Y bueno, no me alcanzó para lo último. Así que pues, esto vamos a desayunar hoy jueves. Muchachas, buenas tardes. Vean, ya voy a empezar la comida. Voy a empezar a hacerla. Y aquí tengo cebolla con un poquito de manteca. Y ayer saqué, bueno, bajé la, una bolsita, la última bolsita de frijoles que tenía en el congelador para que se descongelara. Y vean, ya está bien descongelada en el refrigerador. Y la voy a guisar con esto porque hoy vamos a acompañar la comida de hoy con frijolitos. Y va a ser algo muy, muy sencillo que ya tengo receta de esto. Así que también se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción, ya saben. Y se llama aporreadillo. Es algo que comemos en Guerrero. En todo Guerrero se le llama aporreadillo. Pero la verdad es que en Acapulco le llamamos salpicón. Aunque ahora yo conozco otro tipo de salpicón. Y creo que es mejor para mí llamarle aporreadillo. Y el salpicón, pues para mí ya es otra cosa. Pero en Acapulco, en el mero centro de Acapulco, se le llama salpicón a esto. Y básicamente es cecina con huevo guisada. Así que ya la van a ver al ratito. Y también, como les digo, si quieren pasar a ver la receta, se las voy a dejar aquí en la etiqueta. Y también en la cajita de descripción. Vean muchachas, ya está la comida de hoy jueves. Le puse un poquito de queso panela a los frijolitos. Y bueno, aquí sí quedó el aporreadillo. También abrí mi aguacate que tengo. Y vean, lo tengo así, o lo puse así porque estaba tomando fotos, ya saben. Para mi Instagram. Y vean, aquí quedó el aporreadillo. Y a los niños les hice aparte. O sea, antes de ponerle la salsa, les dejé como así en seco. El puro huevito con la cecina. Y también frijolitos. Vean, ahí está. Así que ya calenté tortillas y ya nos vamos a ir a comer. Vean muchachas, hice de nuevo el atún. La ensaladita de atún para cenar. Por lo regular, bueno, no es que siempre sean lo mismo. Pero me gusta mucho cuando no tengo nada que cenar. Y no tengo idea de qué cenar. Entonces, vean. Y puse dos latas de atún. Un jitomate. No tenía jitomates porque los ocupé en la tarde para el aporreadillo. Entonces, compré dos jitomates que me costaron $6. Y también tenía cilantro, cebolla. Tengo chiles también. Y el aguacate que abrí en la tarde también. Vean, este todavía me queda la mitad. Bueno, aquí está. La mitad. Nada más que le puse este plástico para que no se pusiera negro. Y sí funciona, vean. Y pues esta es la tostada que voy a comer ahorita. Lo puse aquí porque acabo de limpiar súper bien con clor y todo eso. Así que no hay ningún problema. Y ya saben, para no ensuciar trastes. La verdad es que tengo mucha flojera. Nada más voy a cenar y me voy a bañar porque acabo de terminar de hacer ejercicio. Y pues sí, esto es lo que voy a cenar. Voy a cenar dos tostadas. Y me voy a comer una de estas. Vean, porque tengo unas poquitas de una semana y otras poquitas de otra vez. Entonces me comí una de estas. Bueno, es una de estas. Y me voy a comer una de estas de ajonjulín negro. Así que pues esta va a ser nuestra cena. Así que nos vemos mañana con el último día. Hoy es jueves. Esta es la cena del jueves. Así que mañana nos vemos con desayuno, comida y cena del viernes. Espero poder grabarles todo. Muchachas, muy buenos días. Hoy es viernes ya. Y vean, lo que me voy a hacer es un... Bueno, dos pancitos. Y les voy a poner aporreadillo. Lo voy a calentar apenas. Ya le prendí, pero apenas está calentando. Y le voy a poner un poquito de aporreadillo encima. Y tal vez frijoles, no lo sé. También los voy a calentar ahorita si es que voy a comer. Y si no, pues los voy a guardar. Porque hoy voy a hacer la última que tengo en mi menú. Que son enchiladas. Y no voy a hacer muchas. O no sé, no sé si hacer suficiente chilito para que quede para mañana. Porque vean, tengo mucho aporreadillo. Y tengo muchos frijoles. Pero posiblemente sí haga suficiente salsita para hacer mañana sábado. A lo mejor unas enchiladitas a mediodía. Y pues sí. Entonces, eso es lo último que tengo en mi menú. No tengo una proteína como tal. Tengo el queso panela que quiero que se acabe. No que se acabe totalmente, pero sí que se consuma lo más que se pueda. Y lo más pronto. Ya saben que lo compré esta semana. Así que eso es lo que voy a hacer de comer el día de hoy con quesito panela. Van a ser las enchiladas. No van a ser como de pollo ni nada. Y ya. Y tengo un poquito de col que compré. Que le voy a poner. Y las voy a hacer así como frititas. En un poquito de aceite. Así que bueno. Esa va a ser nuestra comida de hoy. Al ratito se las voy a mostrar. Y también este va a ser mi desayuno. Y de ahí una vez que lo caliente y se enfríe. Lo voy a guardar para mañana también. Para comerlo. No sé. Tal vez para desayunar. Lo que sé yo. Pero hoy que hay mucho, mucho de esto. Pues no voy a hacer un desayuno aparte para mí. Así como por ejemplo. Me pensaba hacer unos huevitos cocidos. Con pan y aguacate. Pero pues hay mucho de esto. Y a mí me encanta, me encanta. Así que pues para qué des aprovecharlo. ¿Verdad? Mejor me lo voy a desayunar. Y tal vez mañana desayunemos lo mismo. Porque vean. Sí es bastante. Rinde muchísimo, muchísimo. Y eso que les saqué la mitad. Para que mis hijos comieran así sin picante. Lo que les dejé a ellos aparte. Sí se acabó. Así que nada más queda esto. Y los frijoles. Pero bueno. Las veo al ratito con las enchiladas. O ahorita tal vez como. Para que vean cómo me serví mi aporredillo. Con los panes y frijolitos. Y vean muchachas. Así quedó mi pancito. Con un poquito de frijoles. El aporredillo. Y un poquito de queso panela. Y voy a desayunar aquí. Ahorita me voy a hacer mi café. Mientras estoy en clase con mi hija. Vean muchachas. Voy a comprar dos jitomates más. Porque no me va a alcanzar para. Lo que voy a hacer. Las enchiladas que voy a hacer. Y vean. Me llevé un billete de 20. Y hoy me cobraron 4 pesos. Por estos dos jitomates. Los de ayer sí estaban más grandecitos. Entonces pues a ver. Y con estos me va a alcanzar. Porque todavía tengo uno del que no usé ayer. Ayer fue mi hijo a comprar dos. Y usé uno para mi ensalada de atún. Y me sobró uno todavía. Así que lo voy a usar junto con estos. Necesito dos para la salsa. Y uno para ponerle así rebanadito. Vean muchachas. Aquí sí quedaron las enchiladitas. Vean. Las rellené de queso. Obviamente. Hice bastantes. Encima nada más le puse con jitomate, cebolla y crema y queso. Y vean. Hice bastantes. Ahí quedaron. Ya son todas las que voy a hacer prácticamente. Así que todavía tengo para mañana tal vez. Para desayunar. Vean muchachas. Aquí tengo las enchiladas. Las acabamos de calentar. Les puse chilitas encima. Por eso se ven así. Y también estoy calentando la porredilla de ayer. Ya calenté los frijoles. Y también el chilito ya lo calenté. Y vean. Esto es lo que vamos a comer hoy. Todavía tengo un platito de calabacitas. Y tengo también arroz. Y creo que nada más es todo lo que sobró. Lo que sí sobraron fueron muchos frijoles. Y vean todavía este. Yo creo que nos alcance para ahorita nada más. Y las enchiladas. Creo que estas son las que nos vamos a comer. Mi hijo ya también agarró. Así que son cinco más las que sobraron. Y fueron las que hice desde ayer. Y de dinero. Vean. Esto es lo que tengo. Son quinientos pesos. Y treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Quinientos sesenta. Y aquí tengo seis. Ocho. Nueve cincuenta. O sea que quinientos sesenta y nueve cincuenta. Eso fue lo que sobró. Vean. No sobró mucho. Pero. Pues sí se puede. Y vean esto es lo que me sobró de queso. Como la mitad. Podría decir. No puedo decir que es un cuartito. Porque sí es bastante suficiente. Así que. Tengo que pensar en comidas por la siguiente semana. Con queso. Para que no se me vaya a echar a perder. Ay Dios. Para que no se me vaya a echar a perder. Y bueno muchachas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse. Compartir este video. Para que les llegue a más personas. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo.